Será difícil me comprender que a pesar de que estoy hoy aquí, sol de pueblo jamás lo podré olvidar. Debes creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un hueco porque es nada más las reglas de ceremonia. Tenía que aceptar de mi campeón y dejar de vivir en los gris, siempre tras la ventana, sin jugar en el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que querés conseguir. No llores por mi argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi argentina, mi vida entera te la dedico, jamás podréis a mí, mentiras que cerraron de mí. Mi lugar vuestro es por vosotros luchir. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vas a olvidar. No llores por mi argentina, mi vida entera te la dedico, No llores por mi argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué podré decir para lograr convenceros de mi verdad? Si aún quieres dudar, mirad mis ojos, ver como lloro de amor. No llores por mi argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, ¡Gracias!